Diego Golombek Hola, buenas tardes a todos. Soy Diego Golombek, les doy la bienvenida al bloque post-pandrial del evento, o sea, después del almuerzo. Y les quiero contar algunos datos sobre tener un bloque después del almuerzo. ¿Vieron el tema de la modorra post-almuerzo? Dos, dos y media de la tarde. Es posta, está estudiada, de hecho yo trabajo en eso, en el tiempo, el lado de adentro. Pero lo interesante es que no depende de lo que hayas comido, contrariamente a lo que la gente piensa. Uno piensa, me bajé dos cajas de ravioles, entonces no puedo mover. Y no, es algo que el cuerpo necesita para volver a estar alerta. Y se los voy a demostrar con un pequeño experimento. Y ahora viene risa de científico loco, como ajajajaja. Les pido que crucen los brazos. Miren que de acá los vemos a todos, y están siendo grabados. Y ahora les voy a pedir que sin moverse, sin mover la espalda hacia adelante, bien sentados, sin mover la espalda hacia adelante, traten de pararse. Ah, bueno. No, están haciendo trampa. Los vi a todos, se movieron para adelante. Los que se levantaron se movieron para adelante. Los otros cumplieron. Bueno, con eso tenemos que lidiar nosotros en este bloque, con 6.000 personas que no se pueden parar de la silla. Vamos a ver cómo nos va. Pero más que el bloque pospandrial, en realidad bienvenidos al bloque de la tarde, que es el bloque de las tecnologías blandas. ¿Se acuerdan? Plastilina, crayones, esas cosas. Vamos a hablar de una serie de palabras que son muy recientes para las empresas. Tienen pocos años. Hablar de gestión del cambio, hablar de innovación, hablar de toma de decisiones, hablar de motivación, de empatía. Hace 5, hace 10 años, ¿se hablaba de empatía en una empresa? Por supuesto que no. Y vamos a hablar de esas cosas acá, porque se está demostrando que tienen un efecto muy importante en el funcionamiento social, familiar y obviamente empresario. Entre otras cosas, también se está hablando muchísimo sobre el cerebro. De hecho, yo soy neurocientífico. ¿Vieron que hay una especie de moda del neurotodo? Ahora, para validar algo, tienes que decir neuro. Antes para irte de Levante, ¿qué hacías? Te ibas al bar La Paz, a un bar tradicional, con la pipa, y hablabas de psi. Ahora te vas a Starbucks y hablas de neuro. Mucho Levante no tenemos, no se crean. Pero ¿de dónde sale esto del neurotodo? De hecho, el próximo evento de Crea tendría que llamarse Neurocampo, para estar un poco más a la moda. Sale de que efectivamente, en el cerebro pasan cosas que después se reflejan en el comportamiento. Eso es obvio. Lo nuevo de esto es que algunas de esas cosas se reflejan en el comportamiento social, incluso el empresarial. Por ejemplo, ¿cómo el cerebro procesa el cambio? ¿Cómo el cerebro tiene ideas nuevas? ¿De dónde sale la creatividad? ¿De dónde sale la innovación? Innovación, otra de las palabras nuevas que estamos usando muchísimo. De hecho, yo soy científico y en nuestros informes nos piden últimamente, o en nuestros pedidos de subsidio, que pongamos por qué nuestro proyecto es particularmente innovador. ¿Qué hacemos los científicos? Tenemos dos archivos en la compu, que se llaman Sarasa 1 y Sarasa 2, y vamos alternando cuál vamos poniendo. ¿Por qué? Porque es cierto que algunas de estas palabras que yo les mencioné pueden ser vacías. Pueden caer en una moda nada más. Y hablar de cambio, innovación, creatividad, algo de moda tiene y hay que tener cuidado con eso, con la línea fina que divide lo que tiene evidencia, lo que uno puede aplicar con cierto conocimiento, y lo que pasa más cerca de la neurochantada, por llamarlo de cierta manera. Pero con la innovación tenemos bastante que se ha investigado, tanto a nivel biológico, neurocientífico, como social y eventualmente empresarial. Primero, ¿cómo definir innovación? ¿Cómo saber que algo es innovador? Hay muchas definiciones, hay un montón de libros al respecto, hay un montón de charlas y lo que fuera. Ustedes seguro que vieron cualquier entidad. A mí hay una que me gusta particularmente, que es la de juntar mundos dispersos. Una cosa estaba por acá, otra por acá, lo juntás y sale algo innovador. No tiene por qué ser algo de premio Nobel, algo de pronto a ustedes mismos se les ocurre cada dos por tres. Juntar mundos que estaban dispersos. Un par de ejemplos. Pone que vas al cine, y vas con tu hijo, y se pide una gaseosa así de grande, y obviamente en la mitad de la película que quiere hacer, ir al baño, y te perdés lo mejor de la película. Justo cuando Kung Fu Panda estaba por descubrir que el secreto de la sopa de papá era nada. Uy, lo spoileé, perdón. Y vas al baño, y está un rato, y te la perdés. No, no te la perdés. ¿Por qué? Porque hay un japonés que inventó baños en los cines con monitores por sala. Entonces vas al baño y no te perdés nada de la película. Juntaste mundos. O bien, a mí me gustan mucho las paga fritas de tubo, tipo las Pringles, la Ice, todas esas, y odio cuando se acaban. ¿Por qué? Porque tenés que meter la mano, se rompen, es una porquería, hasta que viene un coreano y te patenta el tubo Pringles con piso levantable. Entonces cuando se va acabando, ¿qué haces? Levantás el piso y sacás, mire, mi lord, mi lady, quedás como un duque. Eso es innovación. Es juntar mundos que estaban dispersos. ¿Y de dónde salió esa idea? Es un tema nuevo de la ciencia. La ciencia de las ideas, la ciencia de la creatividad. De dónde salen estas cosas para, frente a escenarios tan cambiantes como los que estamos teniendo, poder arreglárselas. Y acá les quiero dar un par de ejemplos de historia de la ciencia. Si ustedes leen libros de historia de la ciencia, hay un montón de ejemplos. Les encanta hablar de los sueños, la inspiración. Ejemplo. Un químico muy famoso, llamado Kekulé. Y el chiste de los químicos es, Kekulé y su hijito. Perdón, perdón. Sé que no debo hacerlo. Kekulé tenía que encontrar la estructura química del benzeno, lo que está en los encendedores. Y no la pegaba. No la pegaba por nada. Y soñó una noche, Kekulé. Trabajó años en esto. Soñó con el dragón que se come a sí mismo, un monstruo mitológico, el ouroboros. Y al día siguiente dijo, claro, soy un nabo. Yo no estaba descubriendo el benzeno, porque estaba buscando una estructura lineal. ¿Será que es un ouroboros? ¿Será que es una estructura cíclica? Y así inventó la química orgánica de los compuestos cíclicos. ¿Será verdad? ¿Será que soñó con algo? Ponele que sí. Pero lo más importante de la historia es que el tipo pasó años encontrando la estructura del benzeno. Hasta que soñó y pudo interpretar el sueño. Otro ejemplo de la química. Y acá los impresionables, tápense los oídos, porque les voy a hablar de la tabla periódica de los elementos. Tabla es maravillosa. Le inventó un ruso chiflado, llamado Mendeleyev, que estaba obsesionado. Toda su vida laburó en la tabla periódica. Iba con cartas para ser solitarios, a ver si la pegaba con esto. Y nada, no la podía pegar. No funcionaba. Él quería ser una especie de señor de los anillos. Una tabla para contenerlos a todos. A todos los elementos. Y no la pegaba, cuenta Mendeleyev que estaba una tarde en su casa en Rusia, frente al fuego, y de pronto las llamas empezaron a bailar y le empezaron a hablar. Claro, lo que no cuenta Mendeleyev es la cantidad de botella de vodka que tenía al lado del sillón, pero eso es detalle. Y las llamas le decían, Dimitri, eres un gil, en ruso se lo decían. Vos estás buscando una tabla para todos los elementos y no conoces a todos los elementos. Tenés que hacer una tabla incompleta. Dicho y hecho, Mendeleyev hizo una tabla con agujeros que después se fueron llenando. De nuevo, ¿será verdad? ¿Será que efectivamente las llamas le hablaron? Tal vez sí. ¿Por qué lo vamos a negar? Pero lo más importante de la historia, Mendeleyev trabajó toda su vida entendiendo esa tabla periódica. Por eso pudo interpretar la charla. Y esto en todos los ejemplos de creatividad e innovación es lo mismo. La única fórmula que hay históricamente es laburo, 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 cambio. Sueño con algo, me chupo un poco de vodka, miro las llamas, lo veo fuera y tal vez esas miles de horas que tenemos ahí en la cabeza generan algo innovador, generan algo diferente. Por lo tanto, esto de la innovación no parece ser tan, o esto de la creatividad no parece ser tan extraño. No existe algo llamado inspiración, no existen musas que te hablen al oído. Sino lo que existe es trabajo, trabajo, trabajo y cambiar. Cambiar quiere decir buscar caminos nuevos, salir a una vuelta con un amigo, salir a tomar algo, hacer deporte, dormir, o lo que fuera. Y ahí tal vez, por fenómenos que no conocemos todavía, se asocian ideas en el cerebro y te pueden llevar a algún mecanismo innovador. De nuevo, esto yo les estoy contando, es trivial, si es casi sentido común. Y es lo que hacemos todos nosotros. Nos obsesionamos con un tema, trabajamos, 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 y solamente nos aparece alguna solución innovadora, creativa, etcétera, cuando nos corremos. Pero a veces correrse es arriesgado. A veces correrse es un poco ir al vacío. Y este bloque trata un poquito de esos riesgos, de algunos cambios que se nos vienen encima y nos dan mucho miedo. ¿Cómo hace el cerebro históricamente, evolutivamente frente a los cambios? Somos unos bichos bastante conservadores en cuanto a esto, en cuanto a cómo lidiar con los cambios, y está bien que así sea, porque evolutivamente no fue bien como especie, pero cada tanto como especie tuvimos que cambiar. Y esos cambios dan miedo, dan cosa, pero cuando los lográs hacer, es maravilloso. De hecho, hay una frase hecha muy interesante que dice, digamos, la única forma segura de fracasar es no cambiar. Lo otro te puede ir bien o te puede ir mal. Y de eso vamos a hablar en estas dos charlas que siguen, con dos oradores realmente de lujo, que vienen de lugares distintos, uno viene del mundo más científico, otro del mundo más corporativo o consultor, y van a hablar de distintos tipos de cambios. El primero de los oradores es Kriptof Alvadalejo, es profesor en la Universidad Nacional de La Plata, es el coordinador de un programa entre varios países que se llama Agriterris, muchos de ustedes lo deben conocer, yo lo conozco por las colaboraciones que tiene además con Francia, que las conozco bastante de cerca. Originalmente él es ingeniero agrónomo y además se doctoró en Geografía y Ordenamiento del Territorio. Es buenísimo, lo llamas y te ordena todo. Es del CONICET también, es investigador del CONICET y también es investigador del INRA, del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria en Francia. Y él trabaja en cambios justamente, trabaja en las transformaciones de los espacios rurales. Por ejemplo, una de las preguntas, ¿qué pasa demográficamente ahora que masivamente en todo el mundo la población se está mudando de zonas rurales a zonas urbanas? ¿Qué pasa en la fuerza de trabajo? ¿Cómo se ordena esto? Justamente algo así va a hablar. Él se mudó hace ya muchos años a Argentina. Seguramente él va a decir que es por cuestiones académicas y por cuestiones de interés mutuo de ambos países, Francia, Argentina, cuestiones agropecuarias. No, fue por las minas, seamos bastante sinceros. De hecho, se casó en Argentina, ya tiene una hija y está muy instalado aquí y coordinando lo que va a ser una siguiente etapa de AgriTerris con más países y más objetivos. Y él nos va a hablar ahora del mundo agropecuario en los cambios de la sociedad y de la tecnología. Así que recibamos a Christoph Albadalejo. Muchas gracias, Diego, por la presentación. Yo le voy a hablar entonces del mundo agropecuario en los cambios de la sociedad y de la tecnología. Primero, quiero decir que es un gran placer de estar acá con ustedes en ese evento CREATEC y realmente estoy muy agradecido a los organizadores por haberme invitado. Bueno, ya me presentó Diego, sabe que soy francés, trabajo en una red de investigación internacional que compara tres grandes países agropecuarios, vamos a decir, tres big players en el juego agropecuario a nivel mundial, que es Francia, Argentina y Brasil. y somos diez instituciones, de las cuales está el INTA, el INRA, la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestares de La Plata y colabora también mucho con ICET. Y bueno, en este tema, los organizadores me propusieron abordar el proceso de cambio en el sector agroindustrial, tendencias sociales a nivel global y local. No va a ser fácil la presentación, no solo después de la presentación de Diego, sino después de todo lo que se ha dicho a la mañana, que realmente para mí fue particularmente interesante, muy intenso, de los testimonios. y yo creo que se han dicho muchas cosas hoy a la mañana y en algún caso me voy a referir a esto. En primer lugar, quiero hacer observar que todos los cambios tecnológicos van juntos con cambios socioculturales y que estos últimos no son simplemente la simple consecuencia de la disponibilidad de la tecnología. Podemos tomar el caso simple del celular, que permite ya llamar no más a un lugar, a una casa, sino que a una persona. Ahora el marido, la esposa, cada uno de los hijos tiene su teléfono, llaman donde quieren, tienen sus propias redes, eso es importante. O sea que va junto con un movimiento de la sociedad que es la hiperindividualización de las personas, que no quiere decir que aumenta el individualismo, simplemente las personas quieren tener sus propios proyectos, sus propias redes. Con un deseo de autonomía vamos a decir que claramente no inventó el celular. El celular simplemente ayudó a reforzar su expresión. Por eso acá, en esta transparencia, quise hacer una diferencia en tres. Por una parte, a los cambios en la actividad agropecuaria cuando se los ve desde la tecnología. Y a eso le podemos llamar proceso de modernización, que después cobró el nombre de desarrollo, se le adjunto muchos adjetivos. Pero si ahora vemos el proceso del lado de las personas, porque detrás de esto hay personas, y vemos otro proceso que podemos llamar, que en este caso llamé el advenimiento de la modernidad, o sea, yo decía de la autonomía de las personas, pero también de la ciudadanía, de la participación, la liberación de las mujeres. Todo esto está, obviamente, atrás. En segundo lugar, lo que quiero decir es que hay una característica que siempre nos olvidamos, es que ninguna tecnología que apareció en la actividad agropecuaria consiguió hacer tabla ras por completo de las anteriores. Esa acumulación de tecnología puede ser vista como una sedimentación inerta de cosas viejas, pero en realidad, si uno se fija, constituye, al contrario, un conjunto dinámico de artefactos y de tecnología que conviven, interactúan y a veces entran en contradicción no solo en la agricultura de un mismo país, sino a veces en la misma empresa. O sea que, en realidad, la tecnología, quiera o no, no se transforma tan simplemente en una reliquia. Hoy puede hacer sonreír ese tractorcito y, sin embargo, fue el gran vector de la motorización y de la mecanización, que luego, por supuesto, cambió sus tamaños, se le agregaron otras herramientas, se ha transformado mucho, pero fue un salto cualitativo por las personas, justamente, porque permitió la emergencia de una gran persona, el productor agropecuario moderno, o sea, el productor autónomo en sus decisiones con su propia explotación, que participaba tanto al trabajo físico como al trabajo de gestión y de comercialización. Obviamente, el productor no era el único personaje del campo argentino, porque no borró, de hecho, la importancia del chacarero tradicional, el estanciero, el campesino. Pero, de repente, ha sido la voz cantante del proceso de transformación de la actividad agropecuaria y de emergencia de lo que se dice el agro. Y no nos olvidemos, hasta tenemos dos ejemplares acá, de la famosa camioneta, que también es un artefacto que cambió los modos de vida y los modos de trabajar. Hay un colega francés que, en los años 80, un especialista en Francia de la Pampa Argentina, y que volvió describiendo al productor moderno como un hombre veloz y motorizado. Y, de hecho, lo es también su gran aliado, que es el ingeniero agrónomo. Una profesión que también es de las rutas y de las camionetas. Y, por eso, uno no es productor sin esa movilidad. Además, aparecieron muchas instituciones en ese momento, que hoy son claves para la actividad agropecuaria. CREA, INTA, muchas cooperativas se fundaron, muchas facultades de agronomía y veterinaria. Y vuelvo a volver sobre esto, sobre este paso y esa transformación que fue también institucional, no solo tecnológica. Y, por eso, me parece que un hecho importante es, a mi entender, la aparición del sector. ¿Qué es el sector? Es un mundo agropecuario, que obviamente no es independiente, pero que tiene una cierta autonomía en relación al resto de la economía y de la sociedad, porque tiene sus códigos, sus instituciones, sus reglas. O sea que, de repente, la relación del mundo agropecuario con la sociedad nacional no pasa tanto solo o tanto por las situaciones singulares de cada localidad, sino que también pasa por el sector. También, con esa sectorización, se resignificaron organizaciones e instituciones anteriores. Acá tomé el caso de las cooperativas. O sea, las otras instituciones, aunque ya existían, no quedaron inertas. Se transformaron, en este caso, pasaron a ser una importante institución, no solo para acompañar la vida en el medio rural, pero también para un proceso que es el de profesionalización de la actividad de muchos productores. Es también el gran horizonte, me parece, de los grupos CREA, la profesionalización del productor a partir de una formalización de sus prácticas de gestión y agronómicas en grupos de base. Y me parece que esa experiencia también demuestra que profesionalización no es simplemente y siempre sinónimo de empresarización. Hay vínculos, por supuesto, pero no es tan simple. Y que también profesionalización va, en parte, con un proceso que fue el de sectorización de la actividad y que hoy en día se transforma también. La camioneta puede ser 4x4, como esas dos, pero no hay velocidad sin ruta asfaltada. Y la ruta fue otro cambio más general de la sociedad que acompañó ese proceso. Entonces, pasamos de la pampa agraria tradicional a la pampa agropecuaria de las rutas. Se abandonaron muchas viviendas en el medio rural. La población se concentró en las pequeñas ciudades. Aparecen, por supuesto, taperas. Pero no es que se dejan de tener centros en el medio rural porque emergen las famosas pequeñas ciudades y pueblos grandes. O sea, nuevos lugares que son centros para el productor agropecuario moderno. Y, obviamente, estos cambios han ido con cambios socioculturales. Algunos deseados, otros no. Había que mandar a los chicos a la escuela, a la escuela media. La educación de los hijos apareció esencial en el proyecto del productor y de su familia. Entonces, implicó mandar la familia donde estaba la escuela media, que son las pequeñas ciudades y las cabeceras de partido en particular. Y, también, luego el productor se mudó por completo. Pero en esta foto aparece también otro artefacto no menos importante, que es el segundo auto, el auto del cónyuge. Y, por cierto, en realidad es el de la esposa. Y eso quiere decir que fue también con un cambio importante, que es el símbolo de la emancipación de las mujeres rurales con la frecuentación de la ciudad. Y eso nos fue menor y muchos otros cambios más. ¿Qué nos enseña? Que, finalmente, los cambios no son sólo de objetos técnicos, sino son también de las personas, de los lugares, de los modos de vida, de la cultura, de la relación que tenemos con los demás. Y es eso el gran desafío. Es de, finalmente, preguntarse qué está ocurriendo hoy en día. La actividad que hay en esa transparencia es la idea. No es sólo una actividad puramente productiva. Es siempre, y lo hemos visto realmente de una manera brillante hoy en la mañana, es un proyecto de vida del productor y de su familia, pero empezando por el productor. O sea, es un proyecto personal de construcción y de realización de la persona. Ningún proyecto productivo, por muy rentable que sea, es viable si no permite a las personas lograr sus objetivos propios y llevar adelante el modo de vida que pretenden. Y la actividad agropecuaria es una actividad también, aparte de ser una actividad muy privada, casi íntima y una actividad productiva, es una actividad de participación a la sociedad, a la vida asociativa, a la ciudadanía. Con esto, los productores construyeron lo que representa parcialmente esa transparencia, el sector, o sea, un conjunto organizado de instituciones, roles e identidades también. De hecho, esa intensa participación es casi una característica de esa categoría socioprofesional. No hay categoría socioprofesional en nuestras sociedades. Yo creo que participe tanto en la vida social y cívica que los productores. por eso acá están representadas las tres dimensiones de la actividad agropecuaria, que se entrecruzan, que ser productor es producir, es vivir y es participar, es lo que intento hacer entender a mis estudiantes de ingeniería agronomía, que son ingenieros de la actividad agropecuaria, no solo de la producción. Por eso decía que esos testimonios hoy en la mañana han sido para mí muy impactantes. Pese a esa complejidad, finalmente, de la actividad agropecuaria, se suelen representar los cambios solo a través de algunas de sus consecuencias o de sus facetas. Finalmente, dando a conocer una agricultura con más continuidad y homogeneidad que lo es en realidad. Por ejemplo, en este famoso gráfico se representan las curvas de evolución de superficies y tonelajes de producción de granos y de soja, que no es necesario comentar porque está en toda nuestra mente, yo creo. Lo importante cuando ve curvas que parecen representar la simple aceleración de un mismo fenómeno, es de detectar rupturas, aceleración, quiebras, como aquí intenté representarlo. Por ejemplo, a mediados de los años 70 empezó a ser hegemónico el modelo de agricultura moderna. O sea, el productor agropecuario que justo acabamos de comentar. Esa emergencia y esa hegemonía se hicieron mediante un conjunto de cambios simultáneos, interrelacionados, que no fueron solo tecnológicos, sino también organizacionales, de modo de vida, de cultura. Y luego, a mediados de los 90, surgió un conjunto de innovaciones para los cultivos extensivos, la soja en particular, que no solo representaron una inflexión de la producción, sino que también fue para muchos analistas la aparición de un nuevo paradigma de producción, o sea, una nueva revolución agrícola. Quien dice ruptura, dice entonces diversidad de paradigma de producción o de modelos de agricultura, que se pueden ver como sucesivos o que pueden verse, al contrario, coexistiendo. Finalmente, como los anteriores, no solo persisten, sino que se van transformando también. Eso quiere decir que no necesariamente un nuevo paradigma invalide o suplante o elimine a los demás. En claro, significa que esa curva de la producción puede ser la coexistencia de diversos paradigmas, aunque una logre ser, digamos, más visible. Entonces, lo que nos corresponde ahora es reflexionar. Primero, ¿con qué cambios sociales y culturales ha venido el último paradigma? ¿Qué cambios ha inducido? Segundo, ¿ese paradigma será que se sustituye a los anteriores con la pretensión o la posibilidad de reemplazarlos? ¿O se superpone, conviviendo con más paradigmas y más modelos de agricultura? Ese paradigma, tantas veces simbolizado por esa herramienta, podríamos llamarlo, para diferenciarlo de lo anterior, moderno también, pero sería, en ese caso, capaz que hipermoderno. A la primera pregunta de esa transparencia no me corresponde responder acá y ahora, y hay mucho debate en la sociedad sobre este tema, y creo que es muy buena señal que haya debate, controversias, porque sabemos que desde que finalmente no estamos más en la idea de una agricultura moderna, única, hay diversidad de formas de agricultura. Y además, eso fue dicho varias veces entre hoy y ayer, porque hoy en día los actores del sector no son los únicos en interrogar y hasta cuestionar las formas que toma la agricultura. La sociedad en su conjunto, los consumidores, los urbanos, lo hacen también, y obviamente hay que tomar en cuenta esa nueva situación. Es ahora la segunda pregunta que quiero proponer, una reflexión. Por supuesto que lo nuevo no aparece sin desaparición de lo anterior. Acá, por ejemplo, se ve, no es cierto, la destrucción de una tapera, o sea, finalmente la destrucción de una casa que tenía plenamente su lugar en otro paradigma de agricultura para dejar lugar a otra forma de ocupar el espacio. Pero creo que el gran cambio, finalmente, de hoy en día, de nuestra época, que yo calificaría de postmoderna, es que no hay más modelo universal. Como dice un filósofo francés, Lyotard, hoy no hay más un gran relato moderno, como en los años 60 o 70. O sea, lo que vivimos en el sector agropecuario lo vive el conjunto de la sociedad. Quiere decir que esa copresencia de objetos técnicos en el campo, esa juxtaposición de técnicas, de instituciones y de organizaciones, de formas de producir, que nacieron en épocas diferentes, no son necesariamente remanencias del pasado, ¿no? O sea, las ruinas de un modelo anterior o las huellas de un proceso que fue evolutivo, finalmente. Son también manifestaciones de la diversidad, de las maneras con las cuales las personas se apropian de la tecnología y les dan varios sentidos. Por eso, saber detectar, atender y entender esta diversidad de agriculturas es clave para poner la tecnología al servicio de las personas. O sea, al servicio de los productores, primero, y luego de los ciudadanos. Por eso, vamos a volver ahora a nuestro gráfico anterior. Y vamos a intentar interrogarlo con esa búsqueda de diversidad. Diversidad de modelos tecnológicos, pero también diversidad de personas. Podemos ver categorías socioproductivas anteriores, como están puestas acá, que han sido, finalmente, en un momento, ocultadas por la emergencia de un modelo que se quería... todo el mundo lo pensaba como universal y se pensaba así, de buena fe, como siendo el destino de todos, finalmente. Y eso, más de los años 70 en adelante. Y hoy, de las categorías anteriores, finalmente las vemos renacer, a veces con sentidos totalmente nuevos, repensados, que podemos decir modernos o postmodernos, como es el caso de la agricultura familiar, de agriculturas campesinas. Pero, bueno, no es mi propósito, digamos, tratar de esto ahora, porque en este gráfico me quería concentrar solamente sobre la o las agriculturas empresariales. Este modelo universal hizo emerger una base social que se llama, a veces, productor convencional, y yo prefiero llamarla productor moderno. Y hasta hace poco, eso es interesante, era finalmente la voz cantante del desarrollo en el agro y de lo que era el gran relato moderno de la transformación. Hoy en día, digamos que no encuentra un discurso o toma el discurso de otros, por eso lo llamé productor silencioso. Pero porque es silencioso en un gran concierto, que es el gran concierto de aparición de nuevos relatos. No hay más un único relato. De agriculturas, por ejemplo, empresariales, del agribusiness, o otras formas de agriculturas empresariales o financieras, que aparecieron con fuerza, con su coherencia, en la actividad y en los territorios. Sin embargo, si uno quiere ver la aparición de esta diversidad, finalmente, de las personas, probablemente haya mucha más diversidad que uno lo escucha a veces. Lo importante aquí, tomar conciencia, es que finalmente no existe más, como en la época de modernidad, que podemos llamar clásica, un solo gran relato moderno, que sería él que le daría la coherencia a la tecnología, porque la tecnología necesita a las personas para lograr una cierta coherencia. Sino que puede haber una variedad de relatos. Y segundo, considerar que los actores y las instituciones que nacieron en el pasado no son necesariamente del pasado, porque se van reinventando en la época actual. Por eso es importante pensar la diversidad de modelos en agricultura, y obviamente la diversidad de las personas y de sus necesidades de tecnología, y también el gran desafío que es finalmente la copresencia de esas formas distintas de apropiarse la tecnología, tanto en la ciencia, en el estado, como en el territorio. La diversidad de la apropiación de la tecnología se debe a que la actividad agropecuaria no es solo una actividad de producción. Por eso le agregué, volvemos a este gráfico anterior, y también acá lo traducí finalmente en tres dimensiones, que son las siguientes. Primero, la actividad agropecuaria es una actividad productiva, y obviamente debe, como tal, encontrar su lugar en las reglas de este universo, porque si no, desaparece. Sigue existiendo un sector, es un sector muy coherente y fuerte, un sector agropecuario, pero probablemente en modalidades distintas, mucho más porosas, con otras actividades, eso lo hemos visto, y la diversidad de oficio ya emerge y está tomada en cuenta cada vez más, pero también diversidad o porosidad con la sociedad, que opina sobre la actividad agropecuaria, etc. Pero hay que insertar la actividad agropecuaria en el sector y en los mercados, obviamente. Pero tampoco tenemos que olvidarnos que todo emprendimiento agropecuario, por más profesionalizado que sea, o más conforme, vamos a decir, a las reglas del mundo de los negocios, debe ser coherente con las personas, en particular con las personas que lo llevan a cabo, o sea, con el productor. Debe servir a los proyectos privados de las personas. A sus aspiraciones, a sus necesidades, a sus sueños y a sus valores. Y las personas, en lo que realmente fue muy brillante hoy verlo, necesitan esa coherencia. Y no pueden quebrarse en el éxito de la tecnología o de la rentabilidad. Pero cada vez más, esa es la tercera dimensión, en particular debido a la magnitud de los problemas ambientales, porque estamos en un mundo pequeño, debido a la inseguridad alimentaria, a la concientización también de la sociedad urbana, que es un fenómeno que va creciendo, se considera que la actividad agropecuaria es una actividad pública. Por supuesto que sigue siendo una actividad privada, eso nadie lo cuestiona. Pero a su vez, ser agricultor es a través, no hace falta ni siquiera opinar, simplemente a través de las prácticas, de lo que está haciendo, uno participa de la esfera pública. La actividad, de hecho, en nuestra sociedad, esta actividad, hay autores que dicen que se publiciza, o sea, entra cada vez más en la esfera pública. Eso tiene consecuencias, obviamente, como por ejemplo que la sociedad pide rendir cuentas. Pero es también, y por eso justamente es una dimensión esencial hoy en día de la profesionalización de la actividad y probablemente algo que le da aún más nobleza. O sea, para mí, justamente lo que le permite pasar del estatuto de oficio al de profesión, de profesión de productor. En este contexto, con eso quiero terminar, ¿cuál es el trabajo del asesor? Y bueno, en su caso también hay una complejización de su trabajo y se van agregando nuevas tareas. No es que se elimina la anterior, sino que se van agregando nuevas tareas. Hay una coexistencia de racionalidades que intenta el asesor, el ingeniero agrónomo, el veterinario, cumplir con el productor con el cual trabaja. La racionalidad de normas, por ejemplo, es la que rige en la clásica relación de extensión. El técnico aporta una pericia técnica en el cual averigua la conformidad a las reglas del arte que, en general, están definidas por la ciencia y finalmente averigua la aplicación conforme de la tecnología. Pero bien sabemos que, por ser conforme a los criterios de la última tecnología, el proyecto muy bien puede ser no rentable y hasta puede llevar a la quiebra. O sea que, en realidad, el técnico debe conocer las normas, pero debe saber adaptarlas para que el proyecto sea rentable. Y más allá de la rentabilidad, en realidad, lo que es importante es la coherencia con el proyecto de vida profesional, etc., del productor y de su familia. Esa relación racionalidad de resultado es, obviamente, lo que está muy en boga en el mundo del asesoramiento en ese momento, en los tres países que estamos estudiando. Sin embargo, en muchos casos se debe buscar una racionalidad de consenso, por lo menos con la comunidad local en la cual se va insertando el emprendimiento. Por ejemplo, no sirve a nada asesorar bien técnicamente la construcción de un taller por sí. Por ejemplo, obviamente, si después ese taller no es rentable, pero también tampoco si ese proyecto crea externalidades como, por ejemplo, con la comunidad local, como olores, polución, que llegan a algo finalmente no sustentable porque no consigue insertarse en un lugar dado con la comunidad local. Y es por eso que el asesor está llevado cada vez más a desarrollar también habilidades de construcción del consenso. Con esta pequeña consideración quiero terminar entonces mi ponencia, dejando en evidencia entonces que tanto para el productor como para el técnico que lo asesora, son tres los niveles en el cual intervienen las personas y la necesidad de la coherencia, que es la coherencia productiva, el proyecto personal y la participación al espacio público. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.